Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Delinta la mariposa cuando acaricía las flores La mujer que a mí me quiera yo le pongo condición Me robaste el sueño cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi A mí me decía mi madre no te vayas a casar Dale las condiciones a tu lebra más para nada Ahí me robaste el sueño cuando me dormí